Así es amigos, Ecuador al no ver solución y al no ver una salida clara a esta situación y este problema que tiene ahora con México manifiesta, los embajadores dicen que están dispuestos a sentarse a conversar con sus pares mexicanos, tal vez para encontrar una solución así señaló el embajador Terán pero será que logran aceptar de parte del gobierno de Daniel Novoa que logren una liberación a Jorge Glass porque ese es uno de los requerimientos que quiere México porque de lo contrario es como que de pronto queda en nada entonces eso es lo que están pidiendo primero unas disculpas que Novoa no quiso dar luego una restitución del asilo político a Jorge Glass que Novoa también ya dijo que no y también que los embajadores dijeron que no que uno de los embajadores dijo que eso no es posible entonces es como que no quieren hacer nada de lo que México está pidiendo entonces ¿de qué se van a sentar a conversar? porque aquí dice Ecuador está dispuesto a conversar con sus pares mexicanos supuestamente conversar para llegar a un acuerdo pero si no acceden a las peticiones de México da lo mismo no va a quedar en nada eso es lo que les traemos amigos en este video hola hola amigos un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network Breaking News así es señores el embajador ecuatoriano de Países Bajos Andrés Terán Perrada señaló que el gobierno ha manifestado su voluntad de hablar con México de manera directa Ecuador está absolutamente dispuesto a sentar a conversar con sus pares mexicanos indicó este jueves 2 de mayo Terán que fue parte del equipo diplomático ecuatoriano en la Corte Internacional de Justicia señaló en un medio de comunicación que el gobierno busca la manera de solucionar el impase pero como ha dicho el presidente Novoa la justicia no es negociable indicó entonces nuevamente amigos ¿qué es lo que va a ofrecer Ecuador? que no va a volver a meterse otra vez a una embajada como lo han manifestado no, no, ya no nos vamos a volver a meter se los garantizamos, se los prometemos solo esta vezita, no más así es amigos entonces ¿cuál es la aspiración de México? por su parte la canciller mexicana escuchen bien Alicia Barsena confió que la corte resuelva a favor de México por el caso de la erupción de Ecuador y su embajada la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores espera que la Corte Internacional de Justicia determine que no es equivalente a la erupción violenta de Ecuador en su embajada en Quito con el derecho de México a otorgar asilo a Jorge Glass de lo contrario advirtió se sentaría un peligroso precedente si la corte internacional de justicia igualara ambos actos así como decir bueno la cuestión de la erupción de la embajada de México es lo mismo que que no es lo mismo que el asilo político o sea como que se fueran dos cosas o sea los mismos tienen el mismo grado de digamoslo así de error el mismo grado de gravedad no muy bien además Marcena defendió que el derecho de asilo se otorga para proteger a una persona expuesto a riesgo vital listo que ha pasado con Jorge Glass durante el tiempo que ha permanecido encarcelado solo por recordarles que el día que lo que lo arrestaron nuevamente a Jorge Glass él manifestó que le habían metido una tremenda paliza lo habían golpeado le habían deslocado un dedo no le dieron acceso a sus medicinas todas esas cosas aparte de lo que él ha comentado como le ha ido también en la cárcel mientras ha estado bueno ustedes saben que la mayoría del tiempo que estuvo fue en el gobierno de Glass y Moreno donde han habido un sinnúmero de amotinamientos masacres y todo lo que ustedes ya han visto todo ese horror que se ha visto él los ha tenido que vivir incluso él ha manifestado que ha tenido que ser testigo de cosas atroces que ha visto durante estos amotinamientos entonces todo eso no está considerando el gobierno ecuatoriano pero el gobierno mexicano si lo ve y entonces por eso es de que le concedieron el asilo no porque de pronto quieren mantenerlo o salvarlo para que salga de la impunidad porque supuestamente eso es lo que dice la justicia ecuatoriana recordemos que esto ahora se ha vuelto incluso algo mucho más complicado para Jorge Glass porque ya ha llegado a términos internacionales a situaciones de cuestiones en prácticamente en la ONU ya donde se está pidiendo y eso es lo que el gobierno no entiende de Nueva se está pidiendo que este hombre lo liberen porque está siendo víctima de un sistema autoritario demasiado autoritario en nuestro país porque aquí dicen claramente que ellos en México ellos están temiendo por la integridad del ex vicepresidente del Ecuador por razones políticas según Bercena de Ecuador pudo haber también demandado a México por su inconformidad con antelación siendo que Glass ingresó a la embajada en México en Quito desde diciembre del 2023 esa es otra situación que también lo han dicho señores ustedes pudieron haber pedido pudieron haber reclamado eso ante una corte internacional como así un gobierno está dando refugio a una embajada está dando refugio a un personaje que está cumpliendo una sentencia y está requeriendo ser por la justicia con ese argumento hubieran ido ellos antes hay una corte internacional para que de pronto así la corte le hubiera revocado le hubiera revocado que le den refugio a Jorge Glass y lo hubieran entregado a la justicia y no pasó nada entonces esa es la situación que lo pone en jaque ahora a estas conversaciones y también al gobierno de Nuevo porque qué pasa si el día de mañana como lo hemos dicho ok muy bien la corte le dice listo quiere arreglarse la situación Ecuador devuelva a Jorge Glass wow ahí no se va a hacer así le va a decir a la corte internacional no lo vamos a hacer le va a decir así como ni me queda no ustedes a mí no me van así como gobernar yo no lo voy a hacer porque ese es mi trofeo porque aquí nadie me dice como yo haga las cosas y se va a ir entonces contra todo todo el mundo prácticamente porque estamos hablando ya de la corte internacional de derecho corte de justicia internacional entonces es complicada la cosa y es una situación que está ahora mismo en una tensión de qué es lo que va si es que la corte internacional accede a las peticiones del gobierno de México hasta ahí no más Daniel Novo hasta ahí no más digo y con esta situación de que dicen de que quieren hablar de que van a hablar que están dispuestos a conversar pero no vemos qué es más lo que podría abonar Ecuador para poder solucionar este este impasse que hizo eso es todo amigos ustedes que opinan no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima saludos pero no se olviden